Hola a todos y bienvenidos al canal de GL Gaming en español, este es el capítulo número 26 de la serie del paro a la gloria y en el vídeo de hoy estaremos jugando los siguientes partidos que tenemos, ahora serán todos en la liga ya dado que hemos sido eliminados de las dos copas en las que participábamos el primer partido de hoy será contra el Curzon Ashton fuera de casa ese será seguido del partido contra el Farsley en casa y terminaremos contra el Morpeth fuera de casa como de costumbre vamos a echar un vistazo a la clasificación antes de jugar los partidos nos encontramos ocupando la primera posición en nuestra categoría 5 puntos por delante del Kingling 8 por delante del Spenimore sin embargo el Gateshead que hace tan solo un par de capítulos atrás parecía el rival más directo que íbamos a tener en la lucha por el título parece que se está desinflando y ahora ocupa la cuarta posición 9 puntos por detrás nuestra vamos a jugar ahora el partido fuera de casa contra el Curzon Ashton y el once inicial estará formado por Barrett de la portería Greenwich, el otro Greenwich, McClellan y Davis formando la defensa de cuatro Kellerman y Whittingham estarán en el centro del campo con Lowe, Cross y Torragh formando la media punta Cook será una vez más nuestro delantero centro comenzamos el partido y una vez más como vengo haciendo en los últimos capítulos quiero comentaros el cambio de formato que va a haber en la serie de cara a la próxima temporada por si no visteis los últimos vídeos donde lo explicaba y simplemente es por cuestión de tiempo antes de que salga el siguiente juego mostrándoos todos los partidos y haciendo tres vídeos por cada capítulo hacemos una temporada en aproximadamente tres semanas dependiendo de si tenemos que jugar los playoffs o lo lejos que lleguemos en la copa y ese tipo de cosas entonces no da mucho tiempo a avanzar en la partida por así decirlo hasta el punto de llegar a tener una reputación para poder conseguir un trabajo en un equipo de las cinco grandes ligas europeas y así luchar por el título que es la intención de la serie y dado que no creo que nos dé tiempo antes de que salga el juego nuevo así que con el objetivo de intentar terminar la serie más o menos al mismo tiempo que esté saliendo el juego de la temporada que viene voy a intentar resumir las temporadas en dos semanas y así tendremos más temporadas para intentar construir nuestra reputación y conseguir ese trabajo de la manera que tenía pensado hacerlo era de no enseñaros todos los partidos como estoy haciendo ahora hacer los capítulos un pelín más cortos a lo mejor de dos partidos en vez de tres y traeros los partidos importantes durante la temporada ya sean de copa o de liga de los playoffs si es que llegamos a ellos si estamos en una batalla por el descenso por ejemplo traeros los partidos contra esos equipos que estamos batallando si al revés estamos en una batalla por el ascenso como es esta temporada pues los partidos que jugaríamos en los capítulos serían más bien contra esos rivales que están en la batalla por el ascenso con nosotros y el resto de los partidos y las cosas que vayan pasando entre un partido y otro de los que os muestre pues haceros un breve resumen de lo que ha pasado si hubo algo que mereció la pena comentar y si no pues simplemente enseñaros los resultados y listo de todos modos igual que dije en los últimos vídeos dejarme en los comentarios vuestra opinión al respecto o si por otra parte tenéis una idea mejor comentármela también en los comentarios y así podremos buscar la mejor manera de hacerlo ya después más adelante cuando salga el juego de la temporada que viene seguramente que os pregunte también como preferís que haga la serie si volver a otra vez al formato que tenemos ahora de los tres partidos por capítulo cuando espera un momento que se acaba de lesionar Matt Low justo antes del descanso y no va a poder continuar el resto del partido así que tendremos que sustituirlo tenemos en el banquillo tanto a Neil Grantham como a Jake Wright que pueden jugar en esa posición así que vamos a meter a Jake Wright ya que viendo cómo está Liam Cross de energía seguramente que Grantham va a tener que salir en el segundo tiempo de todos modos a sustituir a Liam Cross nos vamos al descanso ganando por un gol a cero fuera de casa contra el Curzon Ashton vamos a empezar ahora el segundo tiempo y ya para finalizar lo que os comentaba antes de cara a cuando salga el juego nuevo y comencemos la serie de nuevo en el Football Manager 2023 ya que ahí empezaríamos la serie mucho más temprano como quien dice nada más salir el juego en vez de pasarme como hice ahora por ejemplo que esperé seis meses bueno no es que esperara seis meses es que no tenía pensado hacer vídeos sobre el juego antes y cuando empecé a hacerlos ya llevaba el juego seis meses en el mercado entonces solo teníamos otros seis meses para el lanzamiento del juego nuevo pero ya que el año que viene vamos a tener el año entero hasta el siguiente año sí que nos daría tiempo de intentar hacerlo con el formato que tenemos ahora de tres partidos por capítulo y mostrando todos los partidos que juguemos sin contar los amistosos claro o si por otra parte preferís que sigamos con el formato que tengamos ahora a partir de que terminemos esta temporada y de esa manera sí que haremos muchísimas más temporadas pero incluso cuando lleguemos ya a un punto que se puede decir que hayamos alcanzado la gloria se puede finalizar la serie intentar hacer una nueva o algo así y que para donde se acaba de marcar Barret a la salida de ese Peralti consiguió despejarla para un córner y ahora Grinich a la salida de ese saque de esquina consigue alejar el peligro pues a lo que me refería es a que si por ejemplo a estas alturas del año que viene hemos conseguido el objetivo ya de la serie pues se podría a través de una votación por ejemplo averiguar si preferís que empecemos una serie completamente distinta o un reto nuevo o si queréis que sigamos con esa misma serie solo que a lo mejor si hemos ganado por ejemplo la liga en España pues intentar ir a las otras cuatro ligas que tenemos seleccionadas y ganar cada una de esas por ejemplo o intentar ganar la Champions con un equipo de cada país la cantidad de cosas que se podrían hacer es bastante numerosa así que eso es algo que estoy teniendo en cuenta pero ya para el juego del año que viene ya que como dije este año al empezar la serie tan tarde no vamos tan avanzados como iremos el año que viene pero bueno esas son cosas para el futuro ahora volvamos al presente estamos jugando este partido ganando fuera de casa contra el Curzon Ashton por un gol a cero y ahora cuando acabe esta jugada vamos a ver como va el Kingsling y va empatando a ceros así que se está dejando puntos bueno justo cuando hablo de ello acaban de marcar así que ahora mismo la ventaja sería exactamente la misma que teníamos al principio del vídeo cinco puntos mientras tanto volviendo a este partido vamos ganando por un gol a cero queda menos de 20 minutos de partido Jay Cratt ahora tiene el balón se la entrega a Kroos ahora es Moore para Cody Cook de vuelta a Kroos este mete un pase para Torraje puede marcar pero ese disparo se estrella contra el palo y después la defensa del Curzon Ashton es capaz de despejarla para un saque de banda estuvimos muy cerca de marcar ahí el segundo gol del partido pero desafortunadamente el palo nos lo impidió así que de momento seguimos con la ventaja de un gol en el marcador cuando ahora el Curzon Ashton intenta subir el balón Greenwich consigue bajarlo ahora es Kroos que se la intenta abrir hacia Moore pero una vez más le hemos entregado el balón al Curzon Ashton y eso es lo que no queremos el perder el balón así nunca es una cosa buena cuando ahora una vez más perdemos la posesión del balón Hickinson que está ahora detrás de nuestra defensa intentando marcar pero Barrett consigue desviarla y Moore evita el córner despejándolo para un saque de banda quedan menos de 10 minutos de partido y parece que de momento no nos quieren enseñar más jugadas así que de seguir así habríamos ganado los 3 puntos ahora tenemos una última jugada me imagino quedan menos de 3 minutos de tiempo añadido recuperamos el balón ahora es Cook que la abre hacia la banda donde está Davis Davis sube por la banda me imagino que buscará un centro efectivamente Kroos remata de cabeza pero se va por encima del larguero y será un saque de puerta el King Link sigue ganando en su partido ahora que este ha terminado así que la diferencia entre nosotros seguirá igual y ahora parece ser que Matlow se ha lesionado entre 2 y 4 semanas nos sale la opción de realizar una infiltración la cual le permitirá jugar el siguiente partido pero después lo perderíamos durante 4 semanas o dejarlo directamente al fisioterapeuta que estará de baja durante 2 o 3 semanas en estos casos a no ser que sea un partido muy importante el que nos venga y sea un jugador muy importante el que perdemos suelo dejarlo al fisioterapeuta y eso es lo que vamos a hacer así que perderemos a Matlow durante 2 a 3 semanas y ahora a pesar de quedar aún bastante para terminar la temporada nos informan de que Liam Cross está a punto de batir el récord de asistencias para la Liga Van Arama Norte se encuentra con 15 asistencias que es igualando el marcador que existía anteriormente por parte de Harvey Sawyer que también eran 15 y que fue conseguido la temporada pasada así que con los partidos que quedan malos será que no consiga otra asistencia más y así Liam Cross se meterá en los libros de la historia de la Van Arama Norte vamos a jugar ahora el siguiente partido estaremos en casa contra el Fasley el once inicial estará formado por Barrett en la portería Greenwich Lomas el otro Greenwich y Davis en la defensa James y Díaz Wright jugarán en el centro del campo con Jake Wright Grantham y Meering formando la media punta Cook será una vez más nuestro delantero centro vamos a dar comienzo ahora a este partido el Kingsling también está jugando en el día de hoy fuera de casa contra el Chester que se encuentra en la quinta posición así que no les va a ser un partido fácil tampoco debería ser este para nosotros ya que el Fasley también se encuentra luchando para meterse en los puestos de los playoffs así que es una posibilidad para cualquiera de los dos equipos perder algún punto de momento llevamos 10 minutos de partido tuvimos ahí la primera ocasión que nos mostró a favor del Fasley aunque hasta ese momento habíamos tenido nosotros más disparos lo único que no fueron jugadas que el juego consideró lo suficientemente claras para mostrarnos una vez más ahora nos vuelven a mostrar otra jugada del Fasley un centro desde la banda derecha y menos mal que el cabezazo ese fue casi directamente a los brazos de Barrett simplemente un pelín por encima de él que si no muy fácilmente podría haber sido un gol como puede ser este y una vez más afortunadamente para nosotros no lo ha sido el delantero no fue capaz de mantener su disparo entre los tres palos y se perdió para un saque de puerta pero una vez más muy pocos minutos después tenemos una jugada en la cual el Fasley tiene el balón aunque en esta ocasión si fuimos capaz de recuperarlo ahora es Greenwich pasándose a Davis este se la entrega a Dia Wright de nuevo atrás para Greenwich vemos que Grantham se ofrece para darle salida al balón este la pasa hacia Cook que decide abrir la banda derecha donde está Will Greenwich ahora tiene a Jake por delante a Jake Wright Greenwich de nuevo que consigue centrarla y Grantham de cabeza consigue rematar batir al portero y ponernos por delante con menos de media hora de partido jugado vamos ganando por un gol a cero en casa contra el Fasley vamos a ver la repetición Will Greenwich que se la entrega a Jake Wright este se la da de vuelta para que Greenwich centre de primeras pensé que iba a ser Cody Cook el que rematara de cabeza pero fue Grantham que saltó por encima de los defensas y consiguió rematar a puerta y con ese gol nos ponemos por delante en el marcador queda aún más de una hora de partido con lo que quiera añadir el árbitro nos muestran ahora una jugada que tenemos el balón aunque ahora ya no lo tenemos lo hemos entregado de vuelta al Fasley y además dentro de nuestro propio campo que nunca es una cosa buena afortunadamente pudimos retroceder y intentar cubrirlo pero ese fue un muy buen balón por encima de la defensa pero afortunadamente Barrett consiguió pararlo salió a intentar atraparlo el delantero tuvo otra oportunidad pero Greenwich consiguió llegar atrás y bloquear el disparo ahora es un saque de puerta y Greenwich otra vez es el que despeja de cabeza para evitar el remate de ellos aún siguen teniendo la posesión del balón la centran de nuevo pero ese centro va directo a las manos de Barrett ahí tuvimos muchísima suerte de no encajar un gol y fue una muy buena actuación tanto por parte del portero como Greenwich que llegó para bloquear el segundo disparo ahora tenemos un saque de falta Davis que la lanza desde bastante lejos y ese disparo se va rozando el larguero será un saque de puerta nos acercamos ahora al descanso vamos ganando por un gol a cero y efectivamente nos vamos al descanso con esa ventaja en el marcador vamos a empezar ahora el segundo tiempo tenemos ya la primera jugada que nos muestran en el minuto 49 y va a ser a favor del Farsley Timling que ahora entra por detrás de la defensa y es una nueva parada por parte de Barrett está realizando una muy buena temporada para nosotros y posiblemente gracias a él estemos en la posición que estamos Greenwich ahora que consigue despejar el balón a la salida de ese córner de nuevo la vuelven a recuperar pero de momento no parece que haya peligro la pasan hacia atrás pero como todos sabemos el peligro viene en cualquier momento hay una entrada de Kuk que parecía que podría haber sido peligrosa en caso de que se dejase caer el jugador del Farsley ya que fue una entrada por detrás y eso habría suponido una tarjeta amarilla o a lo mejor incluso una roja finalmente esa jugada termina en manos del portero así que el peligro se ha disipado por lo menos por el momento y ahora tenemos nosotros el control del balón Davis subiendo por la banda izquierda se la pasa hacia Grantham este para Mirin que estaba dentro del área pero la vuelve a dar hacia la banda izquierda donde estaba Davis Díaz Wright ahora jugándola con Grantham Mirin con un disparo pero ese disparo se pierde por encima de la portería y será un nuevo saque de puerta nos queda ya menos de media hora de partido tenemos un saque de esquina Mirin que la va a centrar Lomas intentó rematar pero fue despejado por la defensa del Farsley aunque ese despeje cayó de vuelta nosotros tenemos una nueva oportunidad y Cook consigue marcar su 24º gol de la temporada nos pone 2-0 por delante en el marcador tras un centro raso de Jake Wright aquí vemos la repetición Díaz Wright que consiguió llegar a ese despeje antes que el jugador del Farsley el balón le llega a Jake Wright que está dentro de la portería este se va hasta la línea de fondo y tras un centro raso hacia Cook consigue marcar el 2-0 queda ahora 25 minutos de partido vamos a realizar algún que otro cambio vemos que Greenwich el central está bastante cansado y además también tiene una amarilla así que meteremos a McLelland que estaba descansando un poco ya que no estaba al 100% al iniciar el partido tras los últimos encuentros que hemos tenido y por los demás no están demasiado cansados así que vamos a darle algunos minutos más para que se vaya haciendo al equipo a Whittingham entrará a sustituir a Díaz Wright y después el otro jugador que parece estar algo cansado es Will Greenwich el lateral derecho así que tenemos a Owen Moore en el banquillo que puede entrar a jugar en esa posición quedan ahora poco más de 20 minutos del partido vamos ganando por dos goles a cero el Kingsling también va ganando en su partido contra el Chester así que una vez más la diferencia entre nosotros seguirá igual que antes del partido ahora es Davis con el balón que parece que no tiene prisa ninguno porque la iba a tener vamos ganando ahora se la entrega a Grantham que la devuelve hacia Davis Mirin ahora en la banda izquierda de nuevo Davis se la pasa atrás a McLelland que las juega otra vez con él después fue Grantham el que emitió un pase por encima de la defensa buscando a Mirin que llegó hasta la línea de fondo pero en vez de centrarse la pasó atrás hacia Davis de nuevo para Mirin dentro del área y con ese centro raso Cody Cook marca una vez más y nos coloca con una ventaja de tres goles en este partido quedando poco más de 10 minutos para finalizarlo ese es su segundo gol del partido vamos a ver aquí la repetición cuando la pasó Mirin hacia atrás pensé que se habría acabado la jugada pero de nuevo el pase de Davis hacia Mirin no fue muy acertado el pase ese pero Mirin consiguió llegar a él antes de que se perdiera por la línea de fondo y realizó un centro raso al primer palo donde estaba Cody Cook para rematarlo y marcar el tercer gol del partido ahora nos muestran otra vez una jugada Davis recupera el balón de nuevo se la pasa a Mirin este se la devuelve a Davis que a su vez se la pasa a Whittingham Davis ahora la sube hacia Mirin pero este decide retroceder hacia nuestra defensa se la da a nuestro central pero Davis una vez más subiendo la banda está haciendo un buen partido por parte de nuestro lateral izquierdo llega a la línea de fondo y coloca un centro directo a la cabeza de Cook que consigue marcar su hat-trick el tercer gol que marca en el partido su vigésimo sexto de la temporada y coloca el 4 a 0 en el marcador muy buena jugada sobre todo por parte de Davis con esa carrera subiendo por la banda ya en los inicios de la jugada se vio la intención de Davis de querer subir la banda eso fue lo que hizo realizó un muy buen centro directo a la cabeza de Cook y este no falló en su remate nos acercamos ahora al final del partido quedan menos de 5 minutos y estamos ganando por 4 goles a 0 estamos ya en el tiempo añadido el reloj corre no nos muestran más jugadas y el partido finaliza con esa ventaja de 4 goles a 0 ahora que ya ha acabado el mes nos informan de que Cody Cook con esos 6 goles en 6 partidos más una asistencia y una calificación media de 7 con 67 ha conseguido ganar el premio al jugador del mes de febrero en la Vanarama Nacional League Norte vamos a jugar el tercer y último partido del capítulo de hoy jugamos fuera de casa contra el Morpeth y el once inicial estará formado por Barrett en la portería Greenwich Lomas McClellan y Davis en una defensa de 4 Díaz Wright y Whittingham en el centro del campo con Grantham Cross y Torrac por delante de ellos en la media punta Cook será una vez más nuestro delantero centro los jugadores salen al campo para dar comienzo al partido y buscando al Kingsling ellos juegan contra el Bamber Bridge que es uno de los equipos que están en las posiciones de descenso así que en principio ellos deberían ganar ese partido sobre todo teniendo en cuenta de que juegan en casa en el caso nuestro nos enfrentamos al Morpeth que también se encuentran en los puestos bajos de la clasificación la única diferencia siendo que nosotros jugamos fuera de casa y el Kingsling como bien he dicho juega en casa este partido pero es un partido que los dos deberíamos ganar de hecho nosotros nos encontramos ya ganando este tras ese gol de Torraje su quinto gol de la temporada también ha demostrado ser un muy buen fichaje para nosotros ya sea por sus asistencias o por sus goles también vemos la repetición Cook que le da el pase con el primer toque se va del defensa que lo estaba cubriendo se queda solo delante del portero y consigue batirlo así que nos encontramos liderando el partido aún no hemos llegado ni al minuto 10 y es un buen comienzo por parte nuestra sobre todo teniendo en cuenta que estamos jugando fuera de casa eso sí contra un equipo que está en los puestos inferiores que si no me equivoco debe de estar también en los puestos de descenso al igual que lo está el Bamber Bridge y en el partido del Kingsling no me dio tiempo a ver cómo iba el resultado ahora cuando termine la jugada que nos están mostrando intentaremos mirar el resultado de ese partido a ver si conseguimos abrir un hueco mayor del que ya existe que como bien sabemos cuanto mayor el hueco más cómodos estaremos y vaya golazo de Cody Cook su gol número 27 en la temporada este chico no para de marcar goles asistencia de Grantham vamos a ver la repetición McLellan aquí recibe el balón tras el saque de puertas se la entrega a Whittingham ahora cross para Grantham aunque se la da de primeras a Cook y con un disparo desde fuera del área pegadito al palo derecho consigue batir al portero y poner el 2 a 0 en el marcador el Kingsling de momento en su partido va empatando a ceros aún no ha habido goles en ese encuentro así que de acabar así habríamos ampliado la diferencia en la clasificación de los 5 puntos a 7 puntos aunque como dije antes este es un partido que el Kingsling también debería estar ganando así que lo más lógico es que al acabar el partido la diferencia que exista entre ellos y nosotros se mantenga en los 5 puntos que había antes del partido casi nos marca un gol ahí el Morpeth fue una muy buena reacción por parte de la defensa para bloquear el disparo y después despejarlo a un saque de banda que no nos mostraron porque ahí finalizó la jugada llevamos ahora más de media hora de partido seguimos ganando por 2 goles a 0 desde el minuto 13 que marcó Cody Cook y aunque ahí en la pantalla no veamos el resultado del partido del Kingsling debe de ir ganando porque la diferencia en la clasificación vuelve a estar en los 5 puntos y era lo esperado la verdad así que debe de estar ganando en su partido mientras tanto en este encuentro nos estamos acercando al descanso quedan 2 minutos y medio más lo que decide añadir el árbitro el Morpeth tiene ahora el control del balón intenta subir pero vaya entrada de Lomas pensé que incluso a lo mejor pitarían falta no fue así aunque al final el Morpeth siguió con el control del balón están buscando marcar un gol antes de irse al descanso para reducir la ventaja que tienen y ahora se encuentran adentrándose en el área vaya centro de Leslie que consiguió atravesar todo el área pequeño sin que nadie lo tocara apareció un jugador de ellos en el segundo palo para rematar afortunadamente Greenwich llegó de vuelta para conseguir ponerse delante de ese disparo y forzar el saque de esquina la jugada finalizó en manos del portero Barrett y nos terminamos yendo al descanso con la ventaja de dos goles a cero hemos empezado ya el segundo tiempo de hecho llevamos casi 10 minutos aún no nos ha mostrado ninguna jugada lo que sí que nos muestran es ahí en el medio vemos que ha habido un gol en The Walks el Kingsley se pone 2-0 por delante contra el Bamber Bridge y ahora que llegamos al minuto 66 vamos a realizar algún que otro cambio no tenemos a nadie cansados como hemos visto en partidos anteriores pero precisamente para evitar que se cansen en futuros partidos vamos a realizar algún cambio vamos a meter a Jake Wright en la banda derecha como extremo sustituyendo al joven Grantham que a su vez ya estaba sustituyendo al lesionado Matt Low el segundo cambio que haremos será de sustituir a Dias Wright con Luke Haynes que también está en el banquillo es un jugador más defensivo y ahora que tenemos la ventaja creo que es lo más apropiado esos serán los dos cambios que realizaremos en este partido a no ser por supuesto que se nos lesione alguien en los últimos minutos esperemos que no así que vamos a regresar al partido vemos en las estadísticas que el Morphe solo ha disparado dos veces entre los tres palos nosotros sin embargo hemos disparado 12-13 ahora y 24 disparos en total así que está siendo un muy buen partido por parte nuestra era de esperar ya que el Morphe es uno de los equipos que lucha por la permanencia y nosotros uno que lucha por el ascenso el partido finaliza con dos goles a cero hemos disparado casi 30 veces entre los tres palos y ahora nos muestra que Barre también está a punto de batir el récord de porterías a cero en la BANARAMA Nacional y Norte lleva 17 porterías imbatidas ha igualado ya el registro de Luis Gray de la temporada pasada y al igual que le pasaba a Kroos con las asistencias es de esperar que en los partidos que nos quedan y al ritmo que vamos que no consiga otra portería imbatida nuestro portero Barrett parece ser que el primer partido del vídeo de mañana ha sido aplazado ya que nuestro estadio está inundado pone ahí Saint James' Park está inundado así que ese partido ahora ha sido aplazado se jugará entre el partido del Field y del Southport de todos modos como de costumbre ahora antes de acabar el capítulo miraremos el calendario a ver lo que supone aquí vemos la clasificación tras esos tres partidos y no solo eso sino que también hemos avanzado hasta el siguiente partido y dado que nuestro último encuentro fue aplazado los demás equipos han jugado esa jornada el Kingling ahora se encuentra tan solo dos puntos de diferencia con nosotros eso sí con un partido más jugado vamos a ver el calendario y vemos que en el partido de mañana jugaremos el primer partido fuera de casa contra el Bradford Park Avenue después jugaremos dos partidos seguidos en casa el primero contra el File y el segundo será el partido contra el Kettering que fue aplazado así que para mañana se siguen jugando los mismos tres partidos que se habría jugado aunque no fuese aplazado lo único que cambia es el orden ya que antes de ese aplazamiento el partido del Kettering habría sido el primero en el día de mañana y eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado este vídeo si es así dejarle un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario de Football Manager estoy subiendo un capítulo nuevo de la serie esta del paro a la gloria todos los días a las 5 de la tarde hora española también si tenéis alguna idea para algún futuro vídeo ya sea algo que tenga que ver con la serie algo que deba incluir que no lo he hecho hasta ahora o incluso que no tenga nada que ver con la serie alguna idea para un vídeo suelto hacérmelo saber a través de los comentarios y también en los comentarios comentarme vuestra opinión sobre el cambio de formato para la temporada que viene o si tenéis alguna idea mejor también dejármela en los comentarios si por otra parte este es el primer vídeo que habéis visto en el canal y os ha picado la curiosidad no dudéis en hacer clic sobre la lista de reproducción que debería estar apareciendo en pantalla para poder poneros al día con la serie y así seguirnos en este trayecto desde el paro hasta la gloria una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy como siempre que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él y espero veros mañana con un nuevo capítulo un nuevo capítulo un nuevo capítulo un nuevo capítulo un nuevo capítulo